Hola, muy buen día. En esta ocasión traigo para ustedes el modelo H-46-6A, que es una perilla de 15 vueltas micrométrica, de un cuarto de 46 milímetros, para uso con potenciómetro de precisión de hasta 20 vueltas. Tiene excelente legibilidad de los números. El material con el que está diseñado es resistente para soportar diferentes ambientes. Sus divisiones de marcado es 100 por turno y tiene un peso aproximado de 73 gramos. De esta forma es como giramos nuestra perilla. Y en la parte de atrás viene de esta forma. Si les gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.